Tres dragos ahí, nos vamos. Mira al lado el trip, mira al lado el trip, ¡brótate! ¡Corrida! Toma agua, toma agua, vamos, ¡corrida! Toma agua, toma agua, toma agua, vamos. Toma agua, vamos, ¡corrida! ¡Vamos! Tres dragos, ¡cone un parque! ¡Vamos! 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 ¡Bien, maricón! ¡Bien! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lele! ¡Vamos, Lele! ¡Bien, Maricón! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba, López! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SHAUN من CERECO! ¡Gracias! ¡Gracias allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!